Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer un... bueno, unos cuantos sangres. No sé si saldrá uno, si saldrán dos, si saldrán tres, yo qué sé. Yo os voy a dar ideas para que luego en casa hagáis lo que creáis conveniente. Vale, apúntame todos los ingredientes que empiezo a cocinar. Amigos, amigas, trabajamos mucho para haceros llegar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. A ti solamente te voy a pedir unas cositas a cambio y son gratis. Suscríbete al canal, es muy importante. Dame like si te gusta el vídeo y haz comentarios en cada uno de los vídeos que veas. Es importante. Muchas gracias. Dos rebanadas. Necesito dos rebanadas de pan para la base del sangres. Pero, por una de las caras, necesito que esté untado de mantequilla. Entonces, bueno, tengo la sartén evidentemente un poco fría, pues para que me dé tiempo a hacer las cosas. Pues porque si no, es que esto, cuando grabas, no es lo mismo que cuando cocinas en casa. En casa estaría diciendo, venga, pues venga, tira, ya, cuando tenga la sartén caliente lo voy poniendo. Porque, en total, nadie tiene que ver lo que hago ni lo que dejo de hacer. Pero, en este caso, tenéis que ver cómo lo hago y, por eso, lo estoy haciendo así. Voy a necesitar medio. Voy a necesitar medio. Estoy mirando yo, a ver si me iba a llegar el pan para hacer otras cosas, para hacer otro sándwich, pero no sé yo. Lo voy a intentar. Voy a hacer dos sándwiches iguales y luego voy a hacer un sándwich diferente. A ver, a ver, esto por aquí. Cortamos así. Para que no nos sobresalga nada. A ver. Ay, qué cosa más rica. A mí los sándwiches me encantan. Me encantan. Es algo que está fuera de, de toda duda, lo ricos que están. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Lo que estaba pensando yo, lo que estaba pensando es que para que esto no tenga aquí un reborde que resalte, corto el jamón así con el cuchillito, lo meto un poco más para adentro y así no voy a tener problemas. ¿Me entiendes, verdad? Ahí estamos. Ahí, perfecto. Bueno, esta parte la tenemos así perfectamente. Ya está. A ver cómo va. Pues va muy bien, fíjate. Qué doradito. ¡Qué bonito! Ahora, untamos este sándwich y lo hacemos por los dos lados. Venga, ahí está. Esto es margarina vegetal de maíz, que es, digámoslo así, menos insana que la mantequilla de vaca. La margarina vegetal, dentro de lo que cabe, oye, qué sé yo. Hombre, la grasa, grasa es. No vayas a pensar que te estoy diciendo que esto ya es la panacea. Pues no. Con nuestro operador automático. Bueno, no, automático no. No está bien dicho eso de automático. Con nuestro operador digital. Ahora sí, porque estamos aquí con la mano y con los dedos, vamos haciendo que corte el tomate. A ver, que esto, ¿ves? Sabía yo. Venga, así. Ahí está, corazón. Termino de pelar mi tomate. Vamos a poner un poquito de mayonesa en el fondo, porque ahora vamos a poner aquí lechuga y tomate. Lo primero, el tomate. Le quito así la primera. Por quitársela, ¿eh? Porque eso está todo bueno. Y ahora vamos a cortar unas lonchas finitas, finitas, para ponerlas en el fondo. A ver, pretendo hacer un sándwich que lleve verduras y que lleve chicha. Chicha, chicha, chicha de la buena. Vamos a ver. Ahí. Y ahí con dos nos llega. Aquí. Bueno, esta como es un poquito más, esa le voy a meter las tres. A ver, voy a poner esto así mejor, para que ahora los espárragos no se me vayan para todos los lados. A ver. Tres. Le voy a poner cuatro a cada sándwich. Un, dos, tres, cuatro. Otro más. Cinco. Ahí. Se los estoy poniendo así, alargaditos, porque luego le voy a hacer el corte de esta forma. Y así se van a ver los espárragos a los dos lados. Hay que ir colocando las cosas con vista. Bueno, lado siguiente que vamos a hacer. Va a ser ponerle huevo duro. Yo creo que sí mejor. Así cortamos todas las rebanadas exactamente igual. Porque lo bueno que tiene esto es que lo corta todo a la misma medida. El atún se va a pegar perfectamente y no voy a tener los problemas que he tenido en este para colocarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el atún se quedará aquí pegadito en la mayonesa. Ya verás. ¿Ves? Con lo cual trabajamos mejor. Es de estas cosas que te das cuenta sobre la marcha y dices, bueno, ¿y por qué no he hecho yo esto antes? Pues porque no se me había ocurrido. Pero utilizando la lógica, pues ahí sí que se me ha ocurrido. Bueno, otro ingrediente más fuera. Y ahora ya esto lo tenemos que rematar de una forma muy sencilla. Me faltan dos metros de cocina. ¡Ay, señor! Dos metros, ¿eh? Por lo menos. Ahora lo que hacemos es colocarle este sándwich encima que tenemos hecho de jamón y queso. Así, tal cual. Ya estamos aquí con nuestro segundo sándwich. Que va a ser más rápido que el primero. Bueno, al final, no creas, porque como lo vamos a hornear, al final igual no es tan rápido. Bueno, vamos a ponerle un poquito de jamón ibérico. A ver, jamón, que como es para sándwich, yo he cogido paletilla y aquí está tan bonito, pero luego ya veis que cuando lo sacamos ya no está tan bonito. Este es un semicurado, que bueno, es un quesito que me va a permitir meterle así y que se funda adentro y al mismo tiempo ya va teniendo un sabor. El queso semicurado ya va teniendo un sabor contundente. Una me falta. Ya está. Bueno, hasta aquí es la parte del sándwich que hacemos así en crudo. Y a partir de ahora vamos a ponerle quesito y esto se va a ir al horno a gratinar. Y este quesito que vamos a tener arriba le va a dar un puntito muy guay. Vamos a conseguir varias cosas. Que el pan se nos esté un poquito en el horno. Por eso no lo he puesto encima de ninguna bandeja. El papel me preserva mejor y va a permitir que la parte de abajo del pan también se haga un poquito. Venga, vamos para adentro. Aquí. Bueno, en lo que se gratina el queso, el pan se me va a tostar un poco, que es justamente el punto que yo lo quiero dar. Lo voy a dejar aquí. Cerramos el horno. Y ahora... Os voy a presentar uno, este que está más bonito. Os lo presento aquí en el plato. Ahí está. Y ya tenemos nuestro sándwich. Lo voy a llamar sándwich ibérico, porque al final jamón ibérico, queso manchego. Sí, el otro es cuatro quesos. Que seguramente que los cuatro quesos habrá alguno que sea español. Oye, pues sándwich ibérico. Así lo voy a llamar. Sándwich ibérico gratinado. Un vicio como otro cualquiera. Los sándwich para mí son un vicio. Directamente. O sea, al sándwich tú te lo puedes ir poniendo, poniendo, poniendo. Porque, imaginaros, en este lugar de jamón y queso, imagínate que ponemos otro queso, como hemos puesto aquí, más potente, y unas lonchas de panceta pasadas por la plancha con todo ese saborazo, aromazo. Hoy, 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 hoy. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Porque ya me están dando ganas de ponerme a hacerle sándwich ya directamente. En fin, que los sándwiches son un vicio y que admiten todo lo que nuestra imaginación, o casi todo lo que nuestra imaginación, sea capaz de desarrollar. Así es que os animo a hacer sándwiches. Yo os doy ideas. A partir de aquí, lanzarlas. No tengáis miedo. Y ya me contaréis vuestro sándwich favorito cuál es. Venga, decídmelo. No hace falta que sean éstos. Eres el vuestro.